Ja, 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 la Factoría ¿Estás loco muchacho? Don Fra Mis curvas entallan en cualquier vestido Y causan mirada dentro de la disco Que te hacen ser facilito Y que te quieras conmigo Bien rica, bien rica, bien rica Dime si tú quieres una probadita Bien rica, bien rica, bien rica Sabes que soy lo que tú necesitas Bien rica, bien rica, bien rica Dime si tú quieres una probadita Bien rica, bien rica, bien rica Papi, aquí estoy solita Para las ganas Como me miras a que quiero probarle A temprano vas a enredarla Esta vaina cuesta Y si la quieres tienes que ganarla La, 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 la Cuando la pruebo te vas a enamorar La, la, la Esto es un beso que te va a gustar Y de casualidad que mi cuerpo quiera probar Tus fantasías conmigo quieras realizar Y hace rato no sabía que yo en mí creía Otra me gusta hasta que pruebe la mía Así que no mande piquita y porque va duro aquí está te lo preste Yo soy mucho pa' ti papi así que ni lo entendí No pierdas tu tiempo En tirarme la perrón y te muele Bien rica, bien rica, bien rica Dime si tú quieres una probadita Bien rica, bien rica, bien rica Sabes que soy lo que tú necesitas Bien rica, bien rica, bien rica Dime si tú quieres una probadita Bien rica, bien rica, bien rica Bate aquí y estoy solita La, 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 la Cuando la pruebo te vas a enamorar La, 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 la Esto es un beso que te va a gustar Dulce y dulce o abridulce Soy mala influencia que te seduce De mi confianza no abuse O espera que apague la luce Ando loca que no me toca Tú no puedes probar esta cosa Si me acerco te sofoca Pero no hago nada porque te desboca Bien rica, bien rica, bien rica Dime si tú quieres una probadita Dime si tú quieres una probadita Bien rica, bien rica, bien rica Bien rica, bien rica Bate aquí y estoy solita La, 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 la Cuando la pruebo te vas a enamorar La, 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 la Esto es un beso que te va a gustar Deca yungur Denfra La factoría Con Panama Music Oye, parte En el verdadero flow Bien rica Bien rica Escúchame bien, oíste Bien rica Bien rica La, la, la La, 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 la Gates Bien rica Bien rica